hola hola mis amigos de youtube ahora traigo en este vídeo una información muy importante para ti y pues espero que este vídeo lo compartas con los demás y pues que siempre estemos aquí activos estamos subiendo vídeo contenido pues casi todos los fines de semana ahora casi ahora en estos días creo que estamos viendo más vídeos que unos meses atrás y en este vídeo pues quiero mostrarte cómo puedas hacer una cita para generar y obtener tu pasaporte de salvador así es que si este vídeo te parece informativo y interesante pues quédate al final y pues no olvides darle like suscríbete y comparte el vídeo así es que lo miramos acá en el vídeo aquí al sitio donde podemos hacer la cita para el pasaporte de una manera fácil y rápida como lo estaba diciendo bueno ahorita vamos a ingresar a la página aquí en internet en la triple w bueno aquí me aparece ya mira triple w pasaporte 12 de citas entonces acá luego lo va a enviar ahí le dice acá el portal de citas cuando los encontremos con esta primera acá le damos un clic y pues luego los envía para aquí para esta nueva pestañita y pues digamos aquí digamos si ustedes no están registrados aquí en esta ventana les va a pedir de primero que se resisten para que después sólo ingresen digamos ustedes el el correo y la contraseña si mira un robot y pues luego aquí te da registrar ya que haya registrado ya luego tú puedes ingresar con tu correo con el correo que creaste si la contraseña puedes ingresar acá bueno yo como tengo acá mí mi correo y mi y pues digamos mi correo y mi contraseña así es que pues yo lo voy a hacer de esta manera así y pues así se lo hace bueno a mí se me hizo una manera más fácil de poder ingresar a mis digamos aquí al portal de citas vale luego cuando entré a esta página acá te dice le ponemos aquí donde está esta casita y aquí donde dice renovar tu cita ver una programación o ver una programación o sea un lugar pues entonces acá le das aquí el de revisar cita o pues si quieres digamos le das aquí en esta esta teclita y le dice nueva cita o cita programado digamos en este caso pues yo acá creo que tengo una cita que tengo algo programada déjame revisar cita programada a ver déjame ver déjame ver déjame ver 8 vamos a ver vamos a ver vamos a ver si la puedo ver bueno se fue entonces acá lo que lo que usualmente uno tiene que hacer es hacer una nueva cita le das clic ahí seleccionas el país donde uno estamos y con nosotros aquí estamos en bueno yo estoy en eeuu y pues digamos que vivimos acá buscamos acá hay muchos países pero nosotros le damos aquí eeuu de américa y luego seleccionamos el estado arizona maryland massachusetts nevada new jersey new york pero como yo redijo en california le doy allí y luego tengo que seleccionar algunos consolados que esté cerca de acá de california en este caso pues bueno yo voy a resonar el que está aquí en san francisco california que es que está más cerca que mí cerca de mí y luego aquí donde dice le escribe una descripción del trámite pues bueno yo le puedo le puedo poner si es primera vez le puedes poner primera vez si le pones renovación le puedes poner renovación y pues ya digamos acá le dice actúas notas o registraciones aquí usualmente te pide digamos qué es lo que estás solicitando si es un registro de estado familiar registro o un trámite así es que yo en este caso le voy a dar aquí expedición de de pasaporte ahí le das clic o a ver déjame ver si no 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 se puede aquí el servicio de documentación entonces allí cuando le das el servicio de documentación usualmente te te va a llevar aquí a la pestañita esta te va a decir si tú de partir de nacimiento o pues otros estados y es que en este caso como es lo que estamos haciendo para lo de pasaporte tienes que solucionar en esta cajita aquí y tú lo tienes que poner el pasaporte de si eres mayor de edad pasaporte mayor de edad pasaporte menor de edad renovación entonces como lo estamos renovando siento que a veces ahí tú seleccionas y pues luego le damos ahí entrar y después de eso en el paso 3 lo pide que seleccionemos seleccionamos una persona o agrega una persona en este caso pues digamos si eres tú o eres digamos o es otra persona que estás poniendo le das agregar vamos a ver y te va a dar aquí mira te va a llevar acá le das aquí para abajo y aquí le pones el nombre mira pones a un carlos 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 y pues de ahí pones la fecha de nacimiento o seis o no sé la fecha pero en este caso lo está aquí nomás por un ejemplo del 98 y pues aquí ya aquí no me dice pongo pues a saúl y el correo electrónico pues que pueda ser digamos 55 arroba tienes que tener un digamos el correo electrónico o el correo electrónico y le pones el gmail y le pones así al gmail.com y pues el número de teléfono porque es importante que pongas el correo electrónico porque ahí te van a enviar la confirmación digamos el número de teléfono de la persona en este caso voy a usar un número acá por ejemplo el ejemplo verdad no 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 creas que y aquí te pide el número edu y si lo tienes o fecha de edu y de vencimiento te lo pide el número edu y el de vencimiento si tú quieres lo puedes agregar si no lo tomas aquí una foto que dice bro aquí lo seleccionas y pues digamos después de eso que lo tienes le das guardar tipo y vamos a ver que aparece dice advertencia debe ser una persona vamos a ver y pues aquí le ponemos el pasaporte y ahora si le damos aquí clic para guardar la cita de ésta digamos puede hacer que sea una buena que sea pues buena de esta manera que sea fácil y ya cuando haya cortado la persona aquí pues pones una fecha cuando mira cuando estén así como en gris perdón cuando tenga sin oscurito estos números significan que no hay cita disponible entonces lo tienes que hacer es seguir dándole clic acá y ves aquí en mayo está una disponible hasta el 26 27 y 28 ahí están unas y también para mayo de mayo junio están todas estas fechas disponibles pero en este caso si quieres atendarlo pronto lo pones la más pronto posible que quieras no importa digamos la fe el 7 venció bastante debido al cobi pues hay mucha personas que están solicitando el pasaporte y aquí seleccionan la hora 10 8 15 9 15 9 45 con 9 45 le das confirmar y ahora sí que dice guardar cita entonces ya cuando tengas el paso 5 que es la hora y fecha le das guardar cita y aquí dice exitosamente has hecho tu cita y aquí te ve vuelves y digamos que aseguras de todo tu nombre todo este bien tercer nombre apellido todo eso estado civil número de documento todas esas cosas aquí te las va pidiendo y pues ahí ya lo llenas y la dirección de la acción de yuno radica aquí en eeuu y de esa manera ya le das guardar cambios y pues a como en este caso digamos yo no he llenado todas las cosas aquí por ejemplo tercer nombre apellido casado citado estado civil no los he llenado porque no me da guardar y luego ya después que la tengas de acordar cambios y ya luego se va a programar la cita así es que si este vídeo te fue de información pues te pido que te suscribas a mi canal y no olvides darle un like y comparte siempre mi vídeo así es que digamos yo aquí abajo trabajar el número de teléfono este yo creo que es una manera también fácil de hacerlo así por la computadora para que así de un solo día sabes todo bien y pues es mejor o de la otra manera también que lo pueden ser más fácil para no si no quieres usar una computadora o cosas así por el estilo yo pues lo que voy a hacer es dejarte el número de teléfono aquí en la descripción así por ejemplo aquí te voy a mostrar uno de mis vídeos que tengo en la descripción de este vídeo que estoy ahorita estamos ahorita que este vídeo que estamos viendo aquí en la descripción de este vídeo yo te voy a encargue de decir estas palabras acá aquí te vas a aparecer aquí te va a aparecer el sitio web para que hagas la cita por internet y pues te voy a dejar el teléfono de teléfono acá para que llames al consulado de salvador y pues una de las recomendaciones también que pues yo digamos hago es que que digamos no dejes de digamos de llamar temprano llama a las 5 de la mañana o a las 6 de aquí de eeuu para que allá en el salvador pues sea luego y pueda contestar otra llamada temprano ya porque si uno llama tarde no lo contesta una llamada en el salvador a uno así es que bueno aquí hemos terminado